De nuevo gobierno estamos esperando que haya un poco de más participación, más sensibilidad hacia el sector agropecuario. El problema que tenemos aquí en Yucatán para crecer es darle el valor agregado a nuestros productos. No podemos vender un producto fresco que está controlado por algunas personas nada más o por algunos agroindustriales. Necesitamos diversificar, necesitamos que el gobierno se dé cuenta que sí necesitamos elevar la producción, pero con un valor agregado. El que sea, pero que tenga un valor agregado y que llegue directamente al productor. Que no haya un intermediario que sea el que se quede con la ganancia grande, sino que, como en otros países, que haya la manera de ver si el que produce chile habanero haga pastas y no le tengan que entregar al que hace la pasta. Que haya facilidad para obtener maquinaria pequeña y que ya entre en un producto transformado, que en vez de entregar chile fresco, entreguen pasta. Que el que produce nosotros flor, si producimos flor, que sea de una calidad para exportación, otra para mercado local, que haya una seleccionadora donde podamos ofertar lo que pide el mercado obteniendo el mayor número de ganancias. El gran problema que tenemos también los mexicanos es la falta de honestidad. Y ojalá también, con eso que hablan de extensionismo, podamos tenerlo. Porque hoy por hoy compras una caja de, no sé, limón en la casa del pueblo y arriba están los bonitos, los grandes. Volteas la caja y en el fondo siguen habiendo los chiquitos, los que ya están golpeados. O sea, no le quieren perder, no hay una selección. Y no podemos, hay gente que prefiere pagar un poco más, pero probablemente esté seleccionado. Es cultural, y para eso que es cultural, tiene que haber una integración entre academia y productor.